Ya se logró más de una tonelada de recuperación o confiscación de estos artefactos, claro, siendo capital la que más aporta en este sentido por el número de población que se tiene, pero seguimos trabajando en los operativos, tuvimos tres incidentes graves, una persona que se voló el brazo, un menor de edad que se voló la mano y parte de los testículos, desgraciadamente en la colonia gremial y son cositas que otra persona que se quemó por querer tronar no sabía ni qué era y pues era un artefacto que tronaba y pensaba que iba a volar, entonces son cositas así que desgraciadamente la ignorancia de las personas que no saben cuál es el que truena, cuál es el que chifla, cuáles son luces, cuál vuela, entonces eso nos genera este problema y desgraciadamente los que hacen este tipo de artefactos son perversos, la verdad son perversos porque son ya unos artefactos muy peligrosos, muy riesgosos, muy potentes, este año te puedo decir que el 85% de los compradores de estos tipos de artefactos fueron mayores de edad y ellos son los que distribuyen a los pequeños y no saben las armas que ponen en los pequeños, entonces pues seguimos trabajando pero sí necesitamos que la ciudadanía nos apoye, porque pues ahora sí como siempre les digo la protección civil somos todos y necesitamos que ellos nos apoyen y si ven los puntos de venta todavía nos lo hagan saber al 911, tuvimos un trabajo muy coordinado entre todos los municipios y el estado y se logró, te digo, más de una tonelada de este producto y en realidad la población pues solamente lo compra en esas fechas, eso es lo que ha pasado siempre, en esas fechas es cuando compran este tipo de material y bueno, seguimos trabajando y no vamos a permitir que se haga, porque ahora sí en todo el estado está prohibida la venta, el almacenamiento de este tipo de juguetería. ¡Gracias!